hola amigos cómo han estado espero que muy bien en este vídeo quiero mostrarte cómo es que puedes convertir un disco duro que se encuentre en modo dinámico a modo básico como puedes apreciar aquí mi pc cuenta con dos discos duros uno es el disco 0 y el otro es el disco 1 el disco 1 de mi pc es el que se encuentra en modo dinámico esto me ha causado algunos inconvenientes es por este motivo que voy a convertirlo a modo básico para realizar esto es muy sencillo nada más vas a tener que contar con un pendrive un pendrive usb en el cual hayas grabado previamente el sistema operativo windows 10 es decir lo que vamos a realizar es el formateo de nuestra pc así que si vas a realizar esto te recomiendo que guardes todos tus archivos que necesites pues bien ya yo he insertado el pendrive en mi pc ahora voy a comenzar con el proceso una vez insertado el pendrive voy a tener que reiniciar mi pc y arrancar desde la usb procedo a reiniciar antes de que encienda otra vez el equipo de que arranque el sistema voy a presionar suprimir o también f2 bueno esto en mi caso presiono reiteradas veces suprimir aquí me encuentro en la bios le indico a la bios que voy a arrancar desde la usb salgo guardando los cambios ahora sí la pc tendrá que arrancar desde la usb es decir va a comenzar el proceso de instalación de windows 10 aquí está simplemente haré clic en siguiente luego en instalar ahora el programa de instalación se está iniciando le indico que no tengo una una clave de producto y aquí le indico la versión del sistema operativo en mi caso windows 10 pro haré clic en siguiente acepto los términos de licencia siguiente otra vez aquí en tipo de instalación le marcaré personalizada instalar solo windows avanzado haré clic en esta opción y como puedes apreciar aquí están todas mis particiones iremos marcaré shift más avocados aparece esta ventana en color negro aquí lo que voy a tener que escribir es dispar 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 y luego enter ahora luego tendré que escribir list this list this y luego enter aquí como nos indica aparecerá la lista de discos ahora escribiré select this en mi caso como sé que es el disco 1 el que me da problemas escribiré select this 1 si en tu caso es el 0 le escribirás el 0 en mi caso es el 1 select this 1 enter me indica el disco 1 es ahora el disco seleccionado ahora escribiré clean y luego enter me indica this part ha limpiado el disco satisfactoriamente ahora teclearé convert gpt convert gpt y enter me indica this part convirtió correctamente el disco seleccionado en el formato gpt ahora escribiré exit y enter y otra vez para salir escribiré exit y enter otra vez esto para cerrar esta ventana aquí lo tienes ahora haré clic en actualizar y ya está aquí tengo mis dos unidades ya en teoría mi disco ha pasado a ser disco básico así que aquí puedo continuar con la instalación marcaré el disco 1 y haré clic en siguiente ahora aquí está copiando los archivos está instalando windows aquí nada más tendré que esperar a que el proceso de instalación continúe de manera habitual como en cualquier otra ocasión aquí nada más tendré que esperar cómo puedes apreciar continúa la instalación y luego de tener el sistema operativo instalado voy a comprobar y efectivamente tengo disco 0 y disco 1 en modo básico puedes ver que el disco 1 quedó transformado a modo básico de una manera súper fácil y sencilla esto nada más es lo que tendrías que hacer para convertir tu disco de disco dinámico a disco básico bueno amigos espero que este breve vídeo te haya gustado te haya servido y de ser así nada más te pido que me regales un like que te suscribas a mi canal y dejes aquí abajo en los comentarios si te sirvió este vídeo yo nada más me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo buena suerte cuídate mucho bye y